¿Qué tal? Sí, bueno, es la ley Micaela, este curso de capacitación a modo virtual y asincrónico que dictamos desde el Departamento de Capacitación, se va a estar realizando en esta oportunidad para todo el personal que pertenece a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Río Negro. Obviamente, como dice la provincia de Río Negro, se encuentran todas las localidades de nuestra provincia. Y bueno, la modalidad va a ser similar a la que se dicta ya hace más de dos años acá en nuestro Parlamento y va a ser a través de la plataforma Classroom, con una duración de tres semanas, un módulo por semana, más todos los materiales, tanto visuales como de lectura, que se suben y un cuestionario final. Estas modalidades, ellos tuvieron el contacto desde la sede que se encuentra en la localidad de Villa Regina con la presidencia de nuestro contador Alejandro Palmier, el presidente de la institución, para poder realizar esta capacitación y dictársela a ellos desde nuestra institución. Gracias. 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 Gracias.